¿Cómo están ustedes? Bueno, escuchamos por ahí que usted representa al Club Deportivo Matugana. Vamos a realizarle la misma pregunta que le hemos realizado a cada uno de los dirigentes. ¿Hace cuánto tiempo que usted vive en Renca? Yo en Renca, viví 35 años. 35 años de su vida en Renca, o sea prácticamente nacido y criado en Renca. Claro. Bueno, queremos también realizarle una pregunta que tiene que ver con una dinámica que va más allá de lo deportivo. Nosotros sabemos que los clubes se van semana tras semana a pelear los puntos, a tratar de disputar un campeonato, a tratar de generar un vínculo entre los jugadores, pero usted ha sido parte de un equipo, parte de un proceso en el cual semana tras semana le han tratado de otorgar dignidad a la gente. Para Daniel, para el hombre, para el vecino, para el ciudadano, ¿qué ha significado esta experiencia de ese tipo de partidos que ha jugado durante este periodo? A ver, se va ocurriendo lo que estoy haciendo ahora ahí, contando con todas las personas y el apoyo que viene de todos los compañeros, tanto que estamos haciendo ahora, la razón que estamos cumpliendo ahora, que es ayudar a nuestra gente, que nos necesita, porque en este momento, con lo que está pasando hoy en día, estamos en un momento muy crítico, muy malo. Entonces la idea de hacer un apoyo a las familias de Renca, a nuestros compañeros, y después con los años... Don Daniel, nos quedan dos preguntas más para hacerle a usted. Y esta, porque usted es un hombre joven, quisiéramos saber qué le pasa a Daniel cuando ve el rostro de esas personas que semana tras semana, inclusive en los tiempos de clima más complicados, han asistido a esta pichanga solidaria. ¿Qué le ocurre a usted cuando ve a esas personas? Yo a la gente, felicidad, tratar de otorgar los ojos imposibles, que todo sea lindo y maravilloso. O sea, para mí ver una persona, una señora, una abuelita, o el papá, una hija que viene a buscar comida, me toca mucha alegría. Y eso sale en paz, llena a uno y le da más ganas de seguir avanzando. Y eso es lo que yo siento, que yo lo comento con mi familia también, y son cosas que a todos les gustan, que es bueno, porque hay que hacer los que hay que apoyarnos. Lo último, nos hemos enterado de que usted le ha ido otorgando una infraestructura diferente a la pichanga solidaria. O sea, ha sido como el hombre orquesta de este partido. Podríamos decir que un volante de salida, en aspecto futbolístico. ¿Qué considera, qué vínculo considera usted que tiene el fútbol con la historia social de cada uno de los pueblos? ¿Cómo asocia usted el fútbol, en particular el fútbol, con la realidad que vive cada vecino en sus casas? Asociar el fútbol con la gente. Por parte de mí, lo que siento yo por el fútbol es lo que me atrae. Es lo que toda mi vida me ha gustado. Cuando yo ingresé a mi vivir, y es que me encuentro ahora, es maravilloso estar con la gente, muchachos, jóvenes, niños sobre todo, que disfrutarlo, ver cuando ganan, cuando ganan partido a partido, no fallan, y siempre se vengan en salir más adelante. Don Daniel, lo último antes de despedirnos. ¿Qué le diría a usted a las personas que de repente tienen miedo de acercarse a buscar un poco de ayuda? No tienen que tener miedo ni vergüenza, porque vergüenza es solamente para robar. Y la dignidad la estamos viviendo. Y todos tienen que ser dignos. No importa de qué es Luciano, hay que hacer algún club específico. No importa de donde sea, quien sea, da lo mismo. Hay que ir a buscarse, es que en este momento, en las casas está faltando la comida, está faltando la plata. Y si se está haciendo algo, se está regalando algo, que se hace con cariño, con el corazón, que vayan, que no tengan vergüenza, porque vergüenza es una cosa que tiene para nada. Don Daniel, muchísimas gracias. 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 Gracias.